¿Por qué era un racista? ¡Dale! ¡Por eso le teníamos! Bienvenidos a TalkNewsOK. El futbolista Neymar reveló cuál fue el insulto racista que recibió en el Clásico por parte de Álvaro González. Y es que el brasileño Neymar, de 28 años, tuvo un duelo personal con el defensor español Álvaro González, quien lo habría insultado en el primer tiempo. Fue allí cuando el delantero enfureció contra los árbitros y pidió que le echen del campo a su rival. Esto por haber pronunciado un insulto racista que los micrófonos no pudieron tomar. Que el barcapte mi atención es fácil, ahora quiero ver la imagen del racista llamándome Mono, hijo de insulto. Eso quiero ver. Escribió en su cuenta oficial el ex Barcelona que le dio un golpe en la cabeza a su rival sobre el final del partido, motivo por el cual vio la tarjeta roja. En su cuenta de Twitter se encuentran los mensajes completos que dejó el futbolista, los cuales no mostramos debido a que pueden ser censurados. Sobre su agresión, Neymar comentó en las redes sociales, Mi único arrepentimiento es no haberle dado en la cara. Incluso, antes de abandonar el campo de juego, admitió ante las cámaras de transmisión haberle pegado a su rival por racista. Sin embargo, no es la primera vez que Álvaro González tiene antecedentes de cruces con otros futbolistas, ya que anteriormente también tuvo un encuentro con Lionel Messi. En 2016, en una ocasión de un Clásico de Cataluña, comenzó una discusión en la que Messi le recriminó, Me diste, mira donde me diste, haciendo referencia a un codazo por parte de Álvaro González. A lo que el delantero contestó, ¿Qué quieres que te deje pasar? Arremetiendo además diciendo, eres muy bajito, por lo cual hubo un altercado entre los futbolistas. Sin duda, queremos saber tu opinión para saber si la reacción de Neymar fue la correcta o no. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días.